¿Qué tal amigos de ICN.Digital? Es un enorme gusto saludarles. Hoy tenemos una invitada de lujo, una invitada que le ha dado mucho al país en materia de fútbol. Se trata de la árbitra, la hondureña Melisa Pastrana. Melisa, muchas gracias por este momento y cuéntanos, ¿cómo estás? Hola Saúl, pues la verdad que muy contenta, orgullosa de estar viviendo este momento, de estar cerrando otro ciclo mundialista, agradecida con Dios obviamente. Porque todo esto se ha logrado con mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pero sobre todo orgullosa y contenta porque a través de las redes sociales, pues muchos compatriotas han mostrado sus muestras de cariño y su orgullo por lo que hemos logrado tanto Shirley como yo. Así que la verdad que qué más decirte que bendecida al mismo tiempo y agradecida por todo ese cariño y esa admiración. Vamos a la parte del fútbol. Quisiera saber, Melisa, cómo defines esta experiencia que te ha dado la vida de estar en este mundial de Nueva Zelanda. Este mundial me puso a prueba en aspectos mucho más personales, creo que técnicos, situaciones mucho más individuales, muchas emociones realmente que había logrado con el paso de los años pues manejarlas o disiparlas hasta cierto punto, pero la preparación para este mundial fue muy dura, muy dura, la sufrí muchísimo, en algunas ocasiones sufriendo lesiones, en otras ocasiones sufriendo la falta de apoyo. Llegué al mundial realmente creo que con una apuesta muy baja hacia mí como árbitra porque se conocía pues que no había una preparación como FIFA la deseaba y eso pues despertó sobre todo mucha inquietud de si yo iba a poder presentarme en el nivel adecuado o sobre todo si yo iba a poder sobrepasar la expectativa que había dejado en Francia porque cada mundial pues aparte de hacer bien lo que sabemos hacer bien pues hay que también mostrar algo nuevo, hay que demostrar esa experiencia que se va adquiriendo con el paso de los años y mostrar el nivel de por qué en nuestras confederaciones de repente estamos ranqueadas como dentro de las mejores árbitras. El mundial fue excelente, la verdad me superé en muchísimas cosas, Shirley igual, nos tocaron partidos duros, partidos donde se nos dijo ustedes son las indicadas para este partido, Melissa tú eres la indicada para este partido y salimos muy bien, se demostró dentro de la cancha que hay calidad, hay capacidad de sobra, al final obviamente pues nosotras llegamos a este mundial con la ilusión de poder pasar la etapa de semifinales como lo hicimos en Francia, pues mi último partido fue como cuarta en una de las semifinales en Francia. En este mundial sucede lo mismo pero ya son situaciones externas que yo definitivamente no puedo controlar, contenta al final, orgullosa porque a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las trabas, obstáculos, el mundial y sobre todo a lo personal pues dejó la puerta abierta para un nuevo proceso mundialista y sobre todo para competir para los siguientes Juegos Olímpicos que serán en París el próximo año. Yo no debo estar mandando mensajes, no, yo simplemente te menciono las cosas tal como sucedieron, no tengo yo por qué callarme o por qué de repente guardar prudencia cuando las cosas fueron muy obvias y evidentes para todos. Agradezco el proceso porque definitivamente me dejan muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas enseñanzas y si hay algo que yo debo agradecer en cuanto a la falta de apoyo es que me fortaleció. Hay algo positivo de todo esto pero mis triunfos, mis triunfos son dedicados en primer lugar para mi familia, para los miles de hondureños que se sienten orgullosos con nuestro trabajo y hasta ahí. ¿Cuál fue tu mejor momento en el mundial? El primer partido, por ejemplo, el de Italia-Argentina, sabía que iba a ser un partido duro en cuanto a la fricción por el estilo italiano y el estilo argentino, de repente de mucha falta, mucha queja de parte de las jugadoras porque tienen su propia idocincrasia. Pero salimos excelente, los comentarios fueron muy positivos. Luego el partido de Alemania-Colombia estar en un estadio que estaba con más de 40 mil espectadores y en su 80% colombianos. Sentir ese ambiente y ver ese triunfo, presenciar ese triunfo de las colombianas ante las alemanas porque nadie apostaba, creo, que las colombianas podían ganar. Y en cuanto al último partido, pues ya que se involucró el VAR y tener esta situación de la tarjeta roja con una de las jugadoras más aclamadas en Inglaterra y sobre todo que una de las jugadoras jóvenes que esperaban como promesa para este Mundial, pues es otro sentimiento, ¿no? Al final yo no salgo a la cancha con la intención de empezar a regalar roja y a regalar a María por cada situación, pero se dio, se presentó, se decidió bien. ¿No te tembló el pulso cuando expulsaste a Laura James? La situación no llevaba ni siquiera ninguna tarjeta María. Yo la situación la viví como de, bueno, nadie está pidiendo nada más. Es una cuestión suave. Con la María tengo. Pero realmente ya que en el análisis con el VAR, pues ya se analiza otra parte de repente la intencionalidad o la malicia, ¿no? No era necesario que la jugadora realizara esa acción, sobre todo con una adversaria que está en el suelo y que no está haciendo absolutamente nada. Me quedó muy claro al momento de la revisión y rápidamente pues dije, lo voy a anunciar, voy a mostrar la tarjeta roja y al final pues la misma entrenadora de Inglaterra y las jugadoras sabían que cuando ya me llamaran a la revisión pues iba a ser una tarjeta roja la que se iba a mostrar. ¿No te insultó James? ¿No te dijo nada? Hay una diferencia que yo siempre la recalco entre fútbol masculino y femenino. Es que definitivamente en el fútbol femenino las jugadoras se comprometen mucho más con su estrategia táctica, se comprometen mucho más con el espectáculo. No ves estas pérdidas de tiempo descaradas, no ves estas simulaciones descaradas. Las jugadoras están comprometidas con sus elecciones. De repente hay un dime que te diré con una jugadora por alguna protesta, por alguna falta que no les parece, una tarjeta, pero realmente llegar más allá al grado de lanzar una ofensa no sucede. Te comento que en ICN tenemos más de un millón de reproducciones en ese video de la tarjeta roja. Fue sorpresa para todo mundo de ver esa tarjeta roja, fue sorpresa en el estadio, fue sorpresa para la prensa deportiva en general, porque te digo, esta jugadora era una de las promesas para este Mundial y por esa situación se perdió tres partidos. jugó el partido de la final, pero creo que ya no fue lo mismo, ya no presentó o ya no jugó de la misma manera. Que tenía muchos pensado que iba a ser una revelación. ¿Qué te dejó este Mundial? Me queda mucho más claro que nadie es profeta en su tierra. Mi mamá usa mucho esta frase de somos candil de la calle, oscuridad de la casa. Y definitivamente en mi carrera ha sido así. No me quejo, no me quejo para nada. Sé que tanto a nivel de CONCACAF como a nivel de FIFA, tengo una posición ganada, con esfuerzo, con mucho trabajo, sobre todo con mucha honestidad. Así que mientras ustedes, mientras miles y miles de hondureños se sigan sintiendo orgullosos de mi trabajo, pues yo siempre trataré de representar a mi país. Se escribe o se dice fácil, pero has participado en el Partido de Justicia en Ligas Menores, Liga Nacional, Certámenes Internacionales. ¿Qué le hace falta a la carrera de Elisa Pastrani ahora que ya está muy alto? Ahora también con muchas árbitras a nivel internacional que las puede ver en las ligas importantes de varios países, que las puede ver en Champions League, sobre todo porque causa mucho auge la Champions League en Europa. Pues creo que eso sería lo único que me faltaría. De repente poder competir a nivel masculino en nuestra confederación. El próximo Mundial de Hombre va a ser en Estados Unidos, México y Canadá. Y me gustaría poder tener la oportunidad para competir. ¿Cómo está tu actualidad con el árbitro de aquí de Honduras, con el arbitraje, con todo en la Liga Nacional? No tengo conocimiento de nada, Saul. Yo me fui sin saber absolutamente nada y voy a regresar a mi país exactamente de la misma manera. La verdad que me desconecté totalmente de todo. El Mundial exigía mi concentración en total, en un 100%. Y bueno, al final es la comisión de arbitraje la que sabe qué es lo que sigue conmigo. Yo igual me sigo preparando porque sé que las competencias que se vienen en femenino son muy fuertes. El próximo año, a inicios de año, se va a dar por primera vez la Copa Oro Femenina. Entonces, debo estar en Copa Oro Femenina. Y debo aspirar a la final en Copa Oro Femenina. Así que yo continúo con mi preparación. ¿Y qué sensaciones te ha generado el hecho de que no haya sido tomada en cuenta en los torneos de Liga Nacional, partiendo de que tu nombre está en los top, en los más altos, a nivel internacional? Bueno, es un tema completamente de autoridades de Comisión Nacional de Arbitraje. Si en mi país todavía les queda duda de la capacidad o de la calidad que tiene Melissa Borja, bueno, eso es del gusto de cada quien. Mi ley siempre ha sido ganarse las cosas en cancha, dentro de la cancha. Entiendo que estás en un merecido receso, estás en Cigney. Cuéntanos, ¿qué tal la ciudad? ¿Qué tal la cultura? La verdad que Australia es un país muy lindo, muy desarrollado. Igual que en Estados Unidos, hay una comunidad latina grande, sobre todo mucho suramericano. Eso también creo que le puso bastante ambiente a los partidos en el Mundial, sobre todo en los partidos de Colombia. Colombia es una cosa totalmente diferente a la que vivimos en nuestro país. Tantos lugares de sano esparcimiento, tantos lugares sobre todo para la cultura. Una ciudad muy tranquila. Los australianos son muy amigables, serviciales. Y la verdad que es una linda ciudad. No solo Sydney, sino que las diferentes ciudades que tuvimos como sede para el Mundial. La atención fue espectacular. Me gustaría que me mandaran su mensaje a aquellas niñas, aquellas personas que tienen sueños, que quieren tocar la cima. ¿Qué les puedes decir a ellas? Como mujeres, es un camino muy complicado, es un camino muy difícil. He aprendido que somos dueñas de nuestro camino, de cada uno de nuestros pasos. Somos dueñas de nuestro futuro. Y hay que trabajar muy duro para lograrlo. En el caso de nuestras niñas, pues también se necesita mucho ese apoyo emocional por parte de los padres. Se necesita mucho cambiar esa idiosincrasia de que como mujeres debemos estar encerradas en un hogar o debemos ser creadas para mantener un hogar. La mujer hondureña es una mujer decidida, es totalmente fuerte, corajuda, como decimos. Sigan soñando, pero a veces hay que pausar los sueños y empezar a caminar, empezar a andar, empezar a fabricar nuestra realidad. O sea, costará, pero el grato sabor, sobre todo, que deja la perseverancia, es inigualable. No hay algo mejor que decir, lo logré y lo logré por mi cuenta. Todas, sobre todo las que quieren ser futbolistas, yo espero que más de alguna ya diga que quiere ser árbitra, pero... De parte de ICN, Melissa, estamos muy contentos, muy agradecidos por este momentazo que hemos compartido contigo, pero me gustaría que te despidieras de nuestro auditorio de ICN Digital. Agradecerles sobre todo por el seguimiento que nos dieron en este Mundial. Muy agradecida por cada uno de los reels y las publicaciones que hicieron a través de sus redes sociales. Me alegra que han causado un buen impacto, la verdad, que han tenido tantos seguidores y tantas, tantas, tantas vistas. Un saludo para todos, para todos los seguidores de ICN y espero que sigamos contando con estos espacios, ahora que las redes sociales se utilizan para tantas cosas negativas, sobre todo también, que sigamos contando con estos espacios, ¿no? Donde haya transparencia y sobre todo donde se note una labor de periodismo limpio, porque ahora es muy complicado verlo, pero gracias, gracias por ese apoyo incondicional.